No continuamos en dialogando muy buena selección musical en rock nacional que eligió para musicalizar el programa de hoy, nuestro operador técnico Francisco Acosta. Bueno, recién lo mencionábamos en el bloque anterior cuando lo entrevistamos al diputado nacional Fernando Carvajal, lo mencionamos al constitucionalista Pablo Manili, porque con el doctor Pablo Manili, y digo bien doctor porque es doctor en derecho también, varias veces lo consultamos sobre esta ley 26.122 del año 2006 que reglamenta el tratamiento de los DNU en el ámbito del Congreso de la Nación. Sí, varias veces lo consultamos por este tema al doctor Pablo Manili, con quien estamos en comunicación telefónica, pero no precisamente para volver a consultarlo por este tema. Doctor Pablo Manili, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches Liliana, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, lo primero que tengo que decirle es felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones porque el doctor Pablo Manili va a ser distinguido con el premio Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires por su obra, que es la obra premiada, Tratado de Derecho Constitucional Argentino y Comparado. ¿Dije bien, doctor Manili? Sí, Liliana, muchas gracias. Mire, este es un premio que la Academia Nacional de Derecho convoca cada dos años. Para que nos ubiquemos, la Academia Nacional de Derecho es el órgano más prestigioso que hay en el país en materia de todas las ramas del derecho. Y cada dos años hacen un concurso de libros donde los autores enviamos nuestras obras y eligen el que ellos consideran que de esos dos años fue la mejor obra. A mí me tocó en suerte esta vez, con mi tratado que apareció en el año 2021, ganar este premio, que era para todos los libros de derecho, editados entre 2021 y 2022. Vaya reconocimiento, vaya distinción. Sí, la verdad, un honor. Este libro ya nos había dado otras satisfacciones porque a poco tiempo de aparecer la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires a través de una resolución, lo había declarado de interés legislativo. Y después, otra gran satisfacción fue que en un año se agotó la primera edición, que era de seis tomos, y a mitad de este año, de 2024, ya salió la segunda edición, que ahora tiene siete tomos. ¡Epa! ¿Cuánto tiempo le lleva escribir una obra semejante, doctor Manili? ¿Siete tomos? Sí, muy interesante la pregunta. Mire, uno escribió toda la vida, ¿no? Yo llevo 37 años de trayectoria docente y académica, con lo cual es muy difícil decir cuánto tiempo llevó, porque hay cosas que uno las viene estudiando y las viene escribiendo desde hace mucho tiempo. Pero digamos que el encierro de un año y medio de la pandemia, durante todo 2020 y la primera mitad de 2021, colaboró mucho con que yo pueda terminar la obra, ¿no? Porque si no, en el esparagor de la batalla diaria de ejercer la profesión y de dar clases, el tiempo es más reducido, ¿no es cierto? Justamente, porque cuando usted dijo que esta obra es del año 2021, y le pregunté cuánto tiempo le llevó, me imaginé que puede ser fruto de la pandemia, ¿no? Que lo ha utilizado estupendamente y le ha dedicado todo el tiempo necesario y ahora obteniendo esta distinción que realmente es importantísima, como es el premio Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Siete tomos, y en esos tomos, ¿de qué? A ver, para quienes nos están escuchando y que no saben nada de derecho ni de derecho constitucional, ¿qué temas, por ejemplo, aborda en ese Tratado de Derecho Constitucional argentino y comparado? Bueno, casi todos los temas del derecho constitucional. A ver, nuestra materia tiene dos grandes secciones. La primera serían los derechos de las personas y las garantías, y la segunda es el estudio del Estado. Entonces, los primeros cuatro tomos, que están dedicados primero a la teoría constitucional en general, después al fenómeno del derecho internacional de los derechos humanos, y después entramos al análisis de los derechos propiamente dichos de las personas, ¿no? Los que todos los días nosotros ejercemos. El derecho de propiedad, la libertad de expresión, el derecho a la intimidad, el derecho a ejercer toda industria, y comercio, el derecho a trabajar, todos los derechos de los trabajadores. También están los derechos de tercera generación, llamados así, de tercera generación, como el derecho al medio ambiente, los derechos de los consumidores y usuarios, el derecho a la paz. En fin, esta es la parte de los derechos. Después estudiamos las garantías. Eso creo que ya está por el tomo cuatro, más o menos. Las garantías son el habeas corpus, que es la garantía de la libertad física, el amparo, que es la gran garantía para todos los demás derechos, excluida la libertad física, el habeas data, que es otra garantía que nos protege en cuanto a nuestra imagen y a nuestra intimidad. Y una vez terminada toda esta parte de los derechos, los últimos tres tomos están dedicados al estudio del Estado. Entonces, allí analizamos el funcionamiento del poder legislativo, todas las atribuciones que tiene el Congreso, luego el funcionamiento del poder ejecutivo, con sus órganos que son los ministros, el jefe de gabinete, y luego el poder judicial. Todo el funcionamiento de la Corte Suprema, su jurisprudencia, el valor de sus precedentes, y por último, todos los órganos de control que hay en nuestra Constitución. La Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo, que lamentablemente no funciona desde hace 15 años, por falta de designación de la persona a cargo, ¿no es cierto? El Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público, en fin, todos los temas del derecho constitucional tienen que estar abordados en un tratado, si no, no se podría llamar tratado. Y asume también una posición crítica de lo que usted considera, de lo que no, recién mencionó, por ejemplo, el caso del Defensor del Pueblo, de lo que establece la Constitución y que no se cumple. Sí, desde ya, mire, uno de los brocárdicos con los que se inicia uno de los primeros capítulos está extraído del Martín Fierro, en una parte donde el Martín Fierro dice yo quiero cantar opinando, porque ese es mi modo de cantar. Yo creo que quienes escriben un libro deben opinar. Yo no creo, no comulgo con los autores que escriben neutro, ¿no es cierto? Que escriben explicando las cosas pero sin tomar ninguna posición al respecto. Yo he tratado en todos y cada uno de los temas de tomar posición y hacer un análisis crítico. ¿No es cierto? Uno es este del Defensor del Pueblo que usted mencionaba, otro es el tema de los DNU, que hoy tuvimos un espectáculo lamentable en el Congreso con ese tema. Y así sucesivamente, en cada uno de los temas hacer un análisis crítico de la norma y después de la realidad, de cómo está la norma en vigencia, si se aplica o no se aplica, si rige o no rige. Hemos tratado de analizar todo eso. Bueno, en este momento, y le agradecemos a nuestro compañero Francisco Acosta, responsable de la operación técnica y también de la emisión en vivo del streaming por el canal de YouTube de Radio Sudamericana, que a la voz de la radio agregamos imagen, estamos exhibiendo los tomos del Tratado de Derecho Constitucional Argentino y comparado su obra, Pablo Luis Manili, que justamente ha sido premiada por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Cada tomo tiene un volumen más que considerable. ¿Cuántas páginas recuerda? Yo creo que cada tomo está en 850 páginas, o sea, el total es más de 5.000. Sí, sí. Es voluminoso. Una obra importantísima. Y ahora, doctor Manili, usted también recién nos dijo que tiene 37 años de trayectoria académica y docente. En todos los tiempos se viola la Constitución, lamentablemente. El poder de turno se encarga de vulnerar la Constitución Nacional. ¿Cómo explica sus alumnos cuando ven este tipo de contradicciones? Y en estos tiempos últimos, por ejemplo, tomando como ejemplo los DNU, que usted tiene una posición muy crítica, y en estos tiempos puede llegar a ser hasta calificado como kirchnerista usted también. No, no, no lo soy de ninguna manera. Soy kirchnerista, estoy muy lejos de serlo. Mire, la forma de explicárselo a los alumnos es la siguiente. El derecho no es perfecto. Ninguna rama del derecho es perfecto. Si el derecho penal fuera perfecto, no existirían delitos, no existirían delincuentes, no existirían robos, ni raptos, ni homicidios. Bueno, eso no es así. Si el derecho civil fuera perfecto, todo el mundo cumpliría los contratos y pagaría sus deudas. Si el derecho comercial fuera perfecto, no habría empresas quebradas con empresarios ricos, ¿no es cierto?, como pasa en la Argentina. Bueno, en el derecho constitucional pasa lo mismo. Hay normas que se cumplen y hay normas que no se cumplen. Esto de los decretos de necesidad y urgencia que usted menciona es un ejemplo de las normas que no se cumplen. Yo hace un rato le decía que hoy presenciamos en el Congreso un espectáculo lamentable. Bueno, hoy hubo un acuerdo entre el macrismo y el mileísmo para no dar quórum y el resultado de eso fue mantener una ley redactada por la señora Cristina Fernández. O sea que macrismo y mileísmo hoy se reunieron para bancar, voy a utilizar un vocabulario vulgar, para bancar una ley de la señora Cristina propuesta por ella en el año 2006 y sancionada por la mayoría kirchnerista. Una ley que es un desastre. Una ley que no controla absolutamente nada de los decretos de necesidad y urgencia. ¿Esto qué quiere decir? Claramente que el presidente actual quiere seguir gobernando por decreto como lo hizo hasta ahora. Porque se opusieron a tratar en el Congreso un proyecto de la oposición en el cual se trataba de mejorar esa ley para que el Congreso pueda ejercer un mejor control de los decretos de necesidad y urgencia. No para prohibirlos, porque la Constitución los prohíbe pero traza una excepción en la cual con requisitos muy estrictos se puede dictar algún decreto. Bueno, esta ley desvirtúa. Esa excepción la transforma en reglas y los presidentes desde el 2006 para acá han abusado de los DNU. Pues bien, el gobierno actual evidentemente quiere seguir abusando de los DNU. Volviendo al premio y a la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, ¿se conforma algún comité evaluador de todas las obras justamente para estudiarlas y ver qué obra finalmente es la premiada? ¿Cómo es el sistema, doctor Manili? El sistema es así, mire, la Academia tiene una veintena de plazas fijas que cuando alguna plaza de esas se encuentra vacante por fallecimiento de algún académico recién ahí se ingresa otro para completar la plaza vacante. Bien, esos académicos son de todas las ramas del derecho. Cuando hacen este tipo de concursos nombran un jurado donde también hay representantes de todas las ramas del derecho. Es decir, este no fue un premio de derecho constitucional. Fue un premio en relación a todas las ramas del derecho. Claro. Así que había jurados de derecho comercial, de derecho civil, de derecho administrativo, de derecho constitucional, nombrados por la Academia dentro de sus miembros. Es decir, todos los miembros del jurado son académicos. Entre ellos eligieron la que ellos consideraron que era la obra más valiosa, digamos así, de los años 2021 y 2022. ¿Y esa elección debe ser por unanimidad? Sí, debe ser por unanimidad y lo fue, y lo fue. Fue por unanimidad, sí. Tuvimos esa satisfacción. Bien. ¿Cuándo lo informaron? Bueno, a mí me informaron extraoficialmente hace ya unos meses y bueno, fue una alegría enorme y hace dos o tres meses ya salió la información oficial y la convocatoria para el acto del día 19 de este mes en el que me van a entregar el premio. Y martes 19 de noviembre, entonces, es el acto formal. ¿Y en dónde? En la Academia de Derecho que queda en la Avenida Alvear, esquina Rodríguez Peña de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y usted con la trayectoria que tiene justamente, lo destacado que es y el reconocimiento en el ámbito académico y jurídico, ¿cómo tomó este premio? Como un estímulo, nada más que eso. Como un estímulo para seguir trabajando, para seguir estudiando y para seguir luchando por la vigencia de la Constitución. Doctor Pablo Manili, siempre es un placer dialogar con usted y felicitaciones nuevamente. No sé si quiere agregar algo más. No, Liliana, muchísimas gracias a ustedes por esta nota. Muchísimas gracias por difundir este premio que, bueno, humildemente hemos ganado. Gracias. Merecidamente. Muchísimas gracias. Felicitaciones nuevamente. Que tengan buenas noches. Gracias. Hasta luego. Buenas noches para todos. El doctor Pablo Manili, doctor en Derecho Constitucionalista, distinguido con el premio Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, que es una institución de prestigio, de trayectoria y que ha sido elegida su obra, Tratado de Derecho Constitucional Argentino, y comparado para obra premiada, ¿no?, por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Vaya reconocimiento a este constitucionalista con 37 años de trayectoria en el ámbito académico y docente. Y esta, con la inteligencia que lo caracteriza al doctor Pablo Manili, ¿no?, y lo pedagógico que es, no en vano tiene 37 años de trayectoria académica y docente. Lo que dijo, macrismo y el macrismo y el mileísmo se pusieron de acuerdo para bancar una ley de Cristina Fernández de Kirchner en relación a esa ley que intentaron modificarla de tratamientos de los DNU en el ámbito del Congreso de la Nación y que hoy fue, no se realizó, cayó la sesión porque no hubo el quórum para sesionar, ¿no? Pero una síntesis perfecta de la situación. El macrismo y el mileísmo se pusieron de acuerdo para bancar una ley de Cristina Fernández de Kirchner. Cortina musical, tanda y al regreso, continuamos con más Dialogando. Suficiente en el ámbito del Congreso demanda la ley de Cristina Fernández de Kirchner Entonces, la ins Canada 왔 se tuvo aăn mahogar una ley de Cristina Fernández de Kirchner. O vean, uno que seêu licenciani vaina la ley de Cristina Fernández mail delети del Congreso de la Nación. Fuy Cert 2003 L rumors. Hoy se preguntanんな favorecimientos de la ley de производita o le aportons oathuario public ان Maju expulsado y deeenth sumaocalypse 90% de規bt än Entonces la ley del continente del espacio con,